Los pies son una parte del cuerpo a la que muchas veces no se les presta la debida atención. Se olvida que se pasan la vida soportando el peso del cuerpo y llevando un calzado que en ocasiones no es el adecuado. Tanto que el uso y abuso de los zapatos cuando son estrechos o de mala calidad puede ocasionar daños en el pie como callosidades, rozaduras, uñeros. Huellas que le pueden ser imborrables para la salud. Téngalo en cuenta. Determinar el zapato que se usa puede dar cuenta de los problemas que se llevan. El zapato estrecho en la parte anterior hace que el pie esté incómodo y esté totalmente colapsado en los dedos frente al zapato. Y esto hace que se produzcan deformidades crónicas. Amarrarse demasiado los cordones para disimular el tamaño del calzado o para que no se salga es una práctica que podría causar incluso la pérdida de los dedos. Deos en garra, callos en la parte dorsal, callos en la parte plantar, algunos tipos de lesiones a nivel de los nervios que se llaman los neuromas. Generalmente el neuroma de Morton es muy común y puede llevar a producir problemas que desencadenan siempre manejos de cirugía. No todos los zapatos le dan la talla a nuestros gustos, pero cuando se trata de proteger la salud, lo más recomendable es que sean de material fino y de la talla adecuada. Por eso el zapato ideal es un zapato que es un zapato ancho, que deje al pie moverse cómodamente dentro de la parte anterior del pie y que no produzca ningún tipo de estrechez como en punta para que no produzca un halus valgus o juanete. Ni tan cerca que queme el santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Lo recomendable es usar un par de zapatos, medio número más grande que el propio, pero no mayor a esta proporción. Un zapato cómodo es cuando usted lo va a comprar, por ejemplo, de un zapato que le permita movilizarse dentro de la cajita anterior del pie, del zapato, permita movilizar los dedos cómodamente y que no tenga ningún tipo de presión en ninguna parte del pie. El calzado no solo debería elegirse por estética, sino sobre todo por comodidad.